Y en otras cosas, Ciro, en su gira por Perote, en Veracruz, el presidente López Obrador presumió los resultados del programa Sembrando Vida. Esta comparación hizo. Este programa, este año, significa una inversión, que no un gasto de 26 mil millones de pesos. Con 26 mil millones, más de 400 mil empleos. Si se viniera a Veracruz toda la fábrica automotriz de Ford, no se generarían los 68 mil empleos. Que está generando Sembrando Vida.